Palabra en tiempos proféticos Les había dicho que seguimos con el libro de Apocalipsis El libro de Revelaciones Es un libro bien interesante Porque fue el último mensaje que dio el Señor Para estos tiempos Último mensaje Y que largo Yo creo que es para que no se nos olvide Yo creo que a él no se le olvidó nada en la Biblia Él es todo Todo lo hizo en la Biblia Geografía, antropología Rosa Todos los libros están ahí Y él Se fue, estuvo aquí en la tierra un tiempo Pero él dijo Yo no me voy a ir sin antes algo que quiero Que cuando ya yo esté ahí arriba Dárselo a mi pueblo Por eso regresó Y le habló En una visión En varias visiones A Juan y le entregó todo este libro De Revelaciones En inglés es Revelation En español es Apocalipsis Entonces seguimos con el libro ¿Verdad? Estamos en el capítulo 18 Pero antes No dejo de terminar Este capítulo 17 Porque no podemos entrar a este Esta Babilonia comercial Si antes terminar La Babilonia espiritual Esta Babilonia De esa falsa ramera De esa ramera Que ha dañado Por toda la humanidad Por todos los tiempos Desde el Génesis La mente de las personas Y por eso nos tenemos que remontar Al Génesis Desde el huerto del Edén Ahí en el huerto del Edén Se dio todos los problemas ¿Y por qué? Por la desobediencia del hombre Esa desobediencia Trajo consecuencias Catastróficas ¿Verdad? ¿Por qué? Pecaron en el huerto del Edén Dios les dijo No hagan esto Y lo hicieron Y no es la manzanita Sino el conocimiento Que Dios les había dado Nada más Para que se comunicaran con él Pero ellos quisieron tener El conocimiento de Dios Y se extraviaron Simplemente Tuvieron que taparse Con hojas de higuera Sus genitales ¿Verdad? Y desde ahí comienzan Los comienzos de la religión De ahí comienzan El esconderse Perdieron el huerto del Edén Y al perder el huerto del Edén Y al perder Esa comunicación directa Con Dios Que tenían en ese huerto Terminó haciendo Algo interesante Y es que Quedaron en el aire Es como cuando Nosotros nos casamos Y duramos 20, 30 años Con la pareja Yo vi ayer Alguien que me decía Es que tuve 20 años Casada Casada Tengo una hija De 19 Y no sé qué Y ya Me divorcié Es interesante Porque a veces Pensamos en nosotros Pero no pensamos En nuestras generaciones Y tenía sus Razones seguramente Y razones importantes Pero Ese tipo de cosas Esa ruptura Cuando eres uno solo Tú eres uno solo Con Dios Pero también eres uno solo Con tu esposa Y en el momento Que hay una ruptura En ese momento De la ruptura A ti te va a hacer falta Digas O que digas Aunque no digas Que lo Aunque digas Que no lo amas Va a hacerte falta Ese puesto ahí Va a hacerte falta Que ya tengo rabia Y todo lo que quieras decir Te va a hacer falta En los lugares Y vas a recordar Eso fue lo que le pasó Al hombre En el huerto del Edén Y fue el primer matrimonio En la tierra El hombre Perdió la comunicación Con Dios Y esa Pérdida de comunicación Lo llevó A muchas cosas Lo llevó A Al principio A taparse Con hojas de higuera Y Dios después Hizo ciertas cosas Para que poder hacerlo Pero de ahí comienza Esa búsqueda Por eso nacemos Aún los indios Que no conocen nada Ni ninguna De esta tecnología Nacen con algo Preguntando por qué Y empiezan a adorar El sol Las estrellas La luna ¿Verdad? Y de ahí se inventaron Las religiones El hinduismo Toda esa cantidad De religiones que hay Porque están buscando Algo Algo Y por eso se inventó La religión Es inventada por el hombre No por Dios ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue Que perdieron Esa relación Y esa búsqueda Aunque tú no Conozcas de Dios Ni nunca has ido A una iglesia Ni nada Tienes algo Que te hace falta Siempre tienes algo Que te hace falta Es que tengo todo Pero me falta algo No tengo esposo Tengo hijos Tengo plata Tengo todo bien Pero me hace falta algo Y tú no sabes qué es Y es eso Que se te perdió Por eso el hombre Empieza a inventar algo Y ahí se inventaron Las religiones Podemos darnos cuenta Para hacer el recuento Completo Como en la época De Apocalipsis 15 ¿Verdad? Comienza una historia Diferente Comienza un hombre ¿Verdad? O Apocalipsis 10 11, 12 Comienza un hombre Llamado Nym Ruff ¿Verdad? A ser uno de los Hombres poderosos De la tierra El primer rey El primer poderoso De la tierra Y este hombre Quiso ser como Dios Porque es que Eso es lo que nos da El poder Ser querer como Dios Y cogió Y se reveló Fue el primer Uno de los rebeldes Y todavía Ese espíritu Sigue dando Y quiso crear Una sola Unión Para llegar al cielo ¿Y qué pasó? Al final de cuentas Ahí nació Esta área De la religión Porque Dios Los confundió A esa torre De Babel Que hicieron Dios confundió Las lenguas Babel Significa Confusión Por eso Esto que estamos Hablando Se llama Confusión Religiosa Desde los Génesis Pasando por ahí Y siguiendo Por todas Todas las cosas Imperios Y demás Que han habido Ha habido Ese tipo De confusión Por estar Tratando De comunicarse Cuando Dios Te dijo Yo estoy aquí Relaciónate Conmigo Eso es lo que dice El Señor Estoy aquí Relacióname Pero no Nos relacionamos Con todo El mundo Aún Con personas Naturales Cuando Dios O con un De pronto Con alguien Que no conoces Un efinge O algo No Dios no quiere eso Dios quiere Es una comunicación Directa Con él Pero la perdimos Y estamos tratando De buscar Por eso Algunos adoran A un gordito ¿Verdad? ¿Sabes cuál es el gordito? Otros adoran Y así No porque Dios Me dijo esto Y así Y así Y así Eso es lo que está pasando Créeme Que millones de personas Adoran al gordito Y le somos Esto es Gloria a Dios Alabado Vemos Que la ramera En el capítulo 17 Representa Las religiones Falsas Y dólatras Que surgieron Desde la antigua Religión Babilónica El siguiente Es que Babilonia Es la ciudad Que está Sobre el río Éufrate Estamos hablando De la Babilonia Espiritual Que es la que Le acabo de explicar Un poco Y la Babilonia Ciudad ¿Verdad? Dice que Esta ciudad Que estaba Sobre el río Río Éufrate En aquella Y se caracteriza Por la avaricia El comercio Y la riqueza Que es lo del capítulo 18 Aquí le estábamos hablando De la gran ramera ¿Qué es la ramera? Una prostituta Una prostituta Es la que se acuesta Con diferentes hombres Por dinero Pero hay prostitución Religiosa Hay prostitución Espiritual Dios le dijo Ahí Cuando iban a entrar A la tierra prometida Le dijo ¿Sabes qué? Ustedes van a entrar Pero no se contaminen Con nada de lo que está ahí Ustedes van a seguir Irme a mí Pero el pueblo Se prostituyó Y comenzó a hablar Cosas Y hacer cosas Que Dios no les había Mandado hacer Se prostituyeron Con diferentes Religiones Que existían ahí Porque el lugar Porque el lugar De donde llegaba Era los caldeos Y ese lugar De donde estaba Cuando el Señor Llamó a Abraham De sal de tu tierra Y de tu parentela Los sacó De Ur de los caldeos En esa región Que era Completamente idólatra Politeísta O sea Diferentes dioses Y los trajo Y sabes que Abraham Yo va a decir Que tú seas Simplemente Yo soy tu rey Tu señor Tu dios Y lo sacó Sin embargo Tu descendencia Es la que estamos hablando Y siguieron Otros dioses A pesar de Algunos se desviaron Como muchos de nosotros Nos desviamos Y comenzamos a tener Otros dioses ¿Cuál es tu dios Hoy día? ¿El dinero? ¿El negocio? Cuando tú Dejas de venir Para poder Quedarte ¿Verdad? Trabajando Para tu empresa Significa Que ya tu empresa Es tu dios Así de fácil Porque ya no te queda Tiempo para el rey Empiezas a endiosar Este tipo de cosas Asimismo es En todo En todas las cosas Ponemos A otras cosas Menos a Dios De primero En los tiempos De Daniel Dice la Biblia Que cuando Dios Mandó al ángel Del cielo A tratar A Daniel En un problema Que él estaba presentando ¿Verdad? Daniel Estaba preocupado Muchos años Les dije Que la iglesia Estaba fuera De la O sea Dentro de cuatro paredes Y Dios dijo Ábranse Cuando Daniel Fue Agarrado Que era un príncipe Era una de la nobleza Fue agarrado Puesto como esclavo En Babilonia En ese tiempo Daniel Se preguntaba ¿Qué va a pasar? Trataron de cambiar el nombre Poner el nombre Diferente Blafemos Sin embargo Él no quiso cambiar Él quiso seguir Las reglas del Señor Y siguiendo las reglas Del Señor Se ganó problemas Porque déjame decirte Algo Tú Te vas a ganar problemas Si sigues a Cristo Pero no importa Qué problema Te vas a ganar Cuando él te dice Que seremos Más que vencedores En Cristo Jesús Eso es lo más importante De todo esto Daniel Fue traído Pero Su gracia Porque Dios Nos infunde gracia Y déjame decirte Que cuando tú tienes La gracia de Dios Ya está el negocio hecho Cuando tú tienes La gracia de Dios Ya entraste a la oficina Ya entraste a la universidad Ya entraste en algo Que otro no pudo entrar Porque no tenía la gracia Y la única gracia Que te da el Señor Es cuando te comunicas Con él Estás permanente con él Y estás ahí A él A Daniel Lo pusieron como segundo Uno de los De los Escogidos De Faraón Del hombre Poderoso De la tierra En esa época ¿Y por qué? Si él era un esclavo Simplemente Por la gracia de Dios Como la gracia de Dios Viene a tu vida también Eso pasó con Daniel Y déjame decirte Que el enemigo Siempre va a querer Hacer Esto De dañar La gracia de Dios Daniel En vista que su pueblo Estaba en problemas En vista que el pueblo Estaba cada día Más esclavizado Oraba al Señor Permanentemente Pero él le pidió Unos estatutos Unas reglas Unas cosas Para su pueblo Y le decía Señor te presento esto Dice la palabra Que desde el principio Que él le presentó Al Señor La palabra O requerimiento Dios le mandó Ya no es un faz Ahora se utiliza El email Es más rápido ¿Verdad? Le mandó un email Del cielo Y le dijo Ya está hecho Pero resulta Que hay ciertos personajes Que fueron caídos ¿Verdad? La tercera parte De estos ángeles caídos Habitan en un lugar En los lugares celestes Dice la palabra ¿Verdad? Y que hay muchas oraciones Que no llegan al Señor Es como un cilindro ¿Verdad? Donde ahí Dice el Señor O dice la palabra Que Jesús Es la escalera Que llega al cielo Entonces tus peticiones Llegan ahí Y regresan con bendición Pero Si hay polilla En el cilindro Donde está subiéndote Va a pasar algo Que no va a llegar La oración al cielo ¿Por qué? Porque entran Los demonios Para poder Poner un manto Y que no llegue Tu oración al cielo Eso pasó El pueblo Estaba siendo idólatra Y Daniel le dijo ¿Sabes qué? Oró por tu pueblo Por eso cuando tú oras Por una persona Cuando tú oras No importa que no sea convertida Tú sigue orando Sigue orando por tu hijo Sigue orando por tu esposo Sigue orando por todo Porque yo sé Que lo vas a ver ahí Porque Dios te lo va a poner Para la gloria de Dios No importa donde esté No importa que tu esposo Este acá Tu hijo o tu hija Está allá Perdido No interesa Dios lo trae Porque Dios Es grande Es más grande Que el enemigo Que los quiere llevar Y te lo trae Y será servicio Al Señor Ora No desfallezcas Sigue Continúa No te desmayes ¿Y sabes por qué No debes desmayarte? Porque vas a ver La gloria de Dios Daniel la vio Porque al final de cuentas Como la región Estaba apregnada De demonios En la atmósfera Estaba cargada Como les explicaba El domingo pasado Una atmósfera cargada Dice la palabra ¿Verdad? Que había ahí El abismo Cerca Fue donde nació La tierra Donde nació El mundo Donde nació La humanidad Ahí mismo Terminará No es nada nuevo Pero eso Dice la palabra Pero toda esa región Contaminada El ambiente Se hace hostil Se hace difícil Por eso Tú ves Tanta masacre Tantos problemas Tantas dificultades En esa área Vea Babilonia era Irak De hoy Para que lo puedas entender Irak Irak En todas esas regiones Es donde habita Todo eso Donde está ahí Donde están los ángeles Que están amarrados Aquellos De la potestad De los aires Todo eso Está contaminado Y esa contaminación Es la que hace Que estas cosas sucedan Pero El señor Le dijo a Daniel No te preocupes Que aunque Tu oración Subió Y yo la mandé Hubo un principado El príncipe de Persia Donde está Persia Ahí Irán Si te das cuenta El príncipe de Persia La aguantó Y dijo Vamos a pelear Con el arcángel Y tuvo que mandar A Miguel Un arcángel Más poderoso En guerra Para que Los desapareciera Porque fueron Dos potestades Dos principados Los que estaban peleando O sea Si es una realidad El campo espiritual Por eso cuando llegas A una casa A un lugar Tu te sientes pesado Sientes que algo No está pasando bien Y es que Está contaminado El ambiente Por eso La alabanza La adoración Que se canta aquí Antes de la predicación Tiene que ser poderosa Porque ellos Están rompiendo Pero antes La intercesión Estuvo Orando Intercediendo Para que esto se dé Y tus milagros Vayas a ver Muchas veces Los milagros Tú no los ves De quien oró Y no le eches A alguien A, B, C, D Que por él Fue Que tuviste La bendición No Fue Cristo Jesús Através Padre de la gloria Señor de la gloria Esos principados Asisten Por eso Dijimos Que la palabra Babel Significa confusión No te confundas Mi hermano No te confundas Para este tiempo Habrá muchos engañadores Y está existiendo Y están creando ¿Por qué? Porque muchos Se levantan A ser pastores Maestros Profetas Pero sin estudio Y sin nada ¿Y sabes qué es lo que pasa Con eso? Que mi pueblo Perece Por falta de conocimiento ¿Y dónde va El ciego Siguiendo a otro? Wow Tremendo esto Tremendo El enemigo Siempre quiere engañar En el capítulo 3 De Génesis Dios vio a Adán y Eva Y eso se los conté Por eso nacieron El esoterismo El Islam El catolicismo romano Llámese mormonismo Llámese luz del mundo Llámese como se llame Son religiones Tú no te dejes encasillar En ninguna área Que digan religión Porque tú no eres religioso Ni yo lo soy ¿Alguien dijo que la religión Es el opio del pueblo? Sí Lo que pasa es que La religión la utilizan Para manipular el mundo Pero Dios te dijo Ten una relación conmigo Que yo te voy a hablar Y te voy a mostrar Mis misterios Eso es diferente Mi hermano Tenemos una relación Con Dios Por eso Jesús Cuando estuvo Aquí Tres años Le hablaba Y les explicaba A sus discípulos Las historias Y les decía Aún las palabras Se las interpretaba A sus discípulos Chévere ¿verdad? Que uno tenga aquí Alguien que te diga todo Saboroso Delicioso Es buenísimo Pero Jesús Caminando Un día Se fue a Samaria Y encontró una mujer Y esa mujer Venía con un cántaro de agua La mujer samaritana Y le dice Mira A cinco maridos has tenido Y el que tiene Wow Era tremendita la muchacha Tremendita Sin embargo Sin embargo Él no le molestó Lo que hacía ella Él dijo Espera te voy a hablar Y comenzó a tener Una conversación Con esta mujer Y esta mujer Le dijo Por tradición Mis padres Me dijeron Que aquí Es donde se alaba Al rey Pero ustedes Los judíos Dicen que es allá En el monte Entonces ¿Quién tiene la razón? Le dijo la mujer Tremenda pregunta Que se la puso Difícil Al maestro Pero él era el maestro Y la podía contestar De una manera sabia Y le dijo ¿Sabes qué mujer? No es difícil Para mí decirte algo Y es Ni ahí Ni ahí Ni en ninguno De los dos lados ¿Cómo así? Porque para un religioso Que le digan Que no es ahí Imagínate Ni es ahí Ni es acá ¿Cómo así? Hoy día Te preguntan Hoy día Te preguntan Han pasado años Dos mil y tanto De años Y hoy día Te preguntan ¿Cuál es tu religión? ¿O no te lo han preguntado? ¿Sí? ¿Cuál es tu religión? Y cuando hay discusiones En las calles En los lugares O aún En entrevistas televisivas Te preguntan Y te dicen Preguntas aún Caciosas Preguntándote Que esta es la religión Que tiene la razón Y esta sí Y esta no Y esta sí Y hay discusiones Bastantes Por no decir La palabra Difíciles Discusiones Sin sentido Gente que no ha entendido La palabra Gente que no ha estudiado Hay que estudiar La palabra Mi pueblo perece Si no la estudias ¿Qué pasó? No es aquí No es allá Entonces Dios nos dio La fórmula perfecta Y la fórmula dice Los adoradores Adoran en espíritu Y en verdad Al Padre en espíritu Y en verdad Eso es en el espíritu El Jesús le dijo Es en el espíritu No es ni aquí Ni allá La samaritana Y hoy te dice el Señor Lo mismo No es allá No es acá Es en el espíritu Y en verdad A través de la adoración De la alabanza Y de venir a la casa de Dios O ahora que estás en tu casa Adóralo de verdad No lo hagas por religión No vengas por religión Si vienes por religión No vengas Ven porque quieres Tener una relación con Dios Porque te quieres alimentar Del Señor Porque quieres adorarlo Alabarlo Honrarlo Esa es la mejor manera Tremendo Fíjense lo que inventaron En la época de Génesis Todavía Dice Que Dice la historia Acerca de la religión Antigua babilónica Que la esposa de Nimrod Fue Semiramis Sacerdotita Idólatra Dio a luz Un hijo Que se llamó Tamuz Del cual se decía Que había sido concebido Milagrosamente Y ese era El salvador Del pueblo En cumplimiento De Génesis 3.15 Fíjate que hasta Los mismos judíos Adoptaron ciertos Ritos y cosas Que no debían Adoptar Dice Pondré hostilidad Entre tú y la mujer Y entre tu descendencia Y la descendencia De ella Su descendiente Te agolpeará la cabeza Y tú golpearás El talón ¿A quién? ¿El talón de quién? ¿Y quién era El descendiente De la mujer? Se la dejo ahí Porque ustedes Sí la saben Pero supuestamente Oiga esto Tamuz fue asesinado Por un animal salvaje Y después Recobró la vida Mira la historia Si te das cuenta Y después Recobró la vida Buscando paralelismo La leyenda De la madre Y el hijo Fue incorporada En los ritos Babilónicos Así como En las varias religiones Pagadas de la época Y siguieron Y siguieron Y siguieron Por durante Todos los imperios Y todas las religiones Y todas las épocas Las imágenes De la madre Se recuerda Cuando les hablaba De la madre La reina Del cielo Esa era esa De la mamá De Tamuz Llevando un bebé En brazos Se encuentran Por todo el mundo Antiguo Junto a los ritos Religiosos Que prometían La limpieza De los pecados Vaya Vaya En un lazo De mil años Esa religión Esa religión Adoptó Distintas formas Llegó a ser La creencia De muchos países Del mundo Tales como Egipto Canaán Grecia Y aún Italia Ezequiel Ezequiel Capítulo 8 Verso 14 Nos dice así De allí De allí me llevo La entrada De allí Me llevó A la entrada Del norte De su templo Y allí Vi sentadas Unas mujeres Que lloraban Por el dios Tamuz ¿Cómo te parece? Y eran judías Se había Involucrado Entre los judíos Una falsa Creencia No lloraban El profeta Contra el rito De llorar A la mujer Les dijo Y les habló Y les habló fuerte Porque el profeta Era de eso Ezequiel Jeremia Capítulo 7 Verso 18 Nos dice De esta manera Los niños Juntan La leña Los padres Encienden El fuego Y las mujeres Preparan La masa Y hacen Panes Para adorar ¿A qué? A las que llaman La reina Del cielo No del sur Del cielo Además Las ofrendas Que presentan A otros dioses Son un insulto ¿Para quién? Para mí Dice el Señor O sea Todo una Farsa Todo una Y tuvo que hablar El Señor A través del profeta Sin embargo Desconocemos esto Yo no puedo creer Como a través De los años Y de los siglos Tenemos que Desconocer Estas cosas Y nada más Creemos Como la samaritana Lo que nos dijeron Nuestros padres Nuestros abuelos Porque hay Ciertos imperios Y ciertas religiones Que adoptan Como adoptar Un niño Todo lo que está En los diferentes lugares Para poder saber Y manipular El pueblo De Dios El encuentro Que tuvo Jesús Con la samaritana Pasó algo importante Y eso Se los dije Le dice Que mis padres Me enseñaron Que debíamos Hablar en ese monte Y ustedes Judíos Dicen Lo contrario Yo se los expliqué Anteriormente Y eso sigue sucediendo Sigue sucediendo Por eso El anticristo Va a iniciar Estos siete años Va a iniciar Cuando tú y yo Nos vamos Pilas Arrepiéntete Arrepiéntete ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a ir En el primer bus En el primer bus Aunque sea de bandera Tienes que entenderlo Dice Que va a estar Firmando Ojo Cuando esto sucede Y estés aquí Y ves al pastor Uy pastor Nos quedamos El anticristo Va a iniciar Los siete años Va a estar firmando O confirmando Un pacto Con los judíos Y con los árabes Esta inicia La tribulación De las setenta semanas Que habla Daniel O sea Cuando se firme ese pacto Y estás aquí Entonces la cosa Está fuerte para ti Porque antes de ese pacto El Señor se va Con su iglesia El Espíritu Santo Que vive en ti Que vive en mí Se va con la iglesia Aquí quedan los tercos Acuérdate que mandaron Plagas Y mandaron de todo Y sin embargo Dice la palabra Que se le endureció El corazón A Faraón Así será Para estos tiempos O tú una vez Y no te das cuenta Cuánta gente Se endureció más Ahora con esta pandemia Algunos Regresaron a Cristo Otros Llegaron Por primera vez Pero otros Se les endureció El corazón Y le echan las culpas Al Señor Por esto Mi hermano El Señor No tiene culpa De esto Muchas veces Dañamos la capa De ozono Dañamos Todo lo dañamos Nosotros mismos Aún las guerras Somos nosotros Aún las últimas guerras Somos nosotros Dice Daniel 9 24-27 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para determinar La prevaricación Y poner fin Al pecado Y espiar La iniquidad Para tener La justicia Perdurable Y sellar La visión Y la profecía Y ungir Al santo De los santos ¿A quién ungieron? A Jesús De Nazaret Y a eso se cumplió Porque en Jesús Se cumplieron Todas las profecías Más del 33% De las profecías Del antiguo testamento Se cumplieron En la persona De Jesús Dice el 25 ¿Sabe pues? Y entiende Que desde la salida Del orden De restaurar Y edificar A Jerusalén ¿Quién lo hizo? Neemías y Esdra Edificaron a Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar La plaza y el muro En tiempos angustiosos Y después de las setenta Y dos semanas Se quitará Sesenta y dos semanas Se quitará La vida del Mesías Más no por sí O sea cuando muere el Señor Y el príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Del santuario Y su fin será La inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán Las devastaciones Esto se cumplió ya Esto a profecía Hasta ahí Ya se ha cumplido Murió el Mesías Resucitó Pero el Mesías Confirma Esta profecía O sea Nuestro Señor Jesús Estando Cuando le pregunta Y sale del templo Y caminando Con sus apóstoles Le dicen ¿Por qué llora Jesús? Una de las partes Donde Jesús llora Bueno dos veces ¿Por qué llora? Y dice Por cuando ve la ciudad La adoración que tenía Las cosas que había Y dice que se caerá Piedra sobre piedra Sobre el templo Y eso se cumplió Setenta años De esta era Años setenta Después de Cristo Destruyeron el templo Se destruyó el templo Tito Ese general Que mandó Roma Para Cogió y destruyó Hizo una masacre Impresionante Y mandó a los judíos Por toda la faz De la tierra Por eso se llaman Judíos errantes Por mucho tiempo Y eso pasó Pero siguió Y siguió Y siguió Las cosas Pero dijo Que un día Tenían que regresar También se cumplió Un día regresarán Ya se cumplió Mi hermano querido Porque ellos son El reloj profético Del mundo Ten atentos De lo que está pasando Porque muy pronto Vendrá el Señor Pero Dios te dice Arrepiéntete Es tiempo De arrepentirse Dice Que conformará El pacto Con la mitad De la semana Hará A cesar El sacrificio Y la ofrenda Después de la muchedumbre De las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga La consumación Y lo que está determinado Se derrame Sobre el desolador Porque al final Él Será vencido Porque el único Que vence Al final de todo Es nuestro Señor Jesús En esa guerra Que vendrá Y pasarán muchas cosas Él va a vencer Después de sus primeros años Porque los primeros años Al final del cuenta Comienza la persecución Y demás Y aún al final O al comienzo De la segunda parte De esta tribulación Que son siete años De tribulación Y gran tribulación En esta última etapa La ramera Que estamos hablando Aquel que es El falso profeta Les hablé de eso Lo pueden Vayan otra vez Al internet Y estudien Estudien Porque van a aprender mucho Van a entender Lo que Dios les quiere hablar Será destruida Será acabada ¿Por qué? Porque el poder político Y el poder religioso Van de la mano Pero cuando el poder político Ya no necesita El religioso Vea Lo desaparece Por eso Cuando Aquel tiempo Que reinaba El poder religioso Cuando Jesús Los fueron a juzgar Pilato dijo Vea me lavo las manos Yo A ese hombre No lo voy a juzgar Yo me lavo las manos Júzguenlo ustedes ¿Por qué? Porque él no se quería meter Contra el poder religioso Porque si no Lo iban a destituir Pero el poder religioso ¿Qué hizo? Crucifíquenlo Crucifíquenlo Eso fue lo que hizo Y eso fue lo que pasó Pero al final De los tiempos Para esta época Que va a venir Será diferente El poder político A través del anticristo Agarrará todo Y ya cuando No le haga falta El poder religioso O sea La ramera Esa Que engañará Al mundo Ya no le hace falta ¿Sabes qué? La exterminará Y él será el único Político Y religioso Para los tiempos Eso es lo que está pasando Y lo que va a pasar La gran mentira Ha terminado ¿Por qué ha terminado? Porque al final De la ramera Y todas estas cosas Manipulando El pueblo de Dios Esa mentira Tiene que terminar Y tiene que terminar Mal Aún Los políticos Y los comerciantes Como habla este capítulo Que ya estamos hablando De la Babilonia comercial Gubernamental Y política Tenía que caer también Porque todo lo que se levanta Sin Dios Se cae Todo lo que se levanta Sin Cristo Se cae Por eso tú ves Artistas Tú ves Políticos Tú ves Todas estas cosas Que crecen Y crecen Y crecen Pero se caen Como un ascensor Para abajo Como un tubo Y se voltean duro ¿Sabes por qué? Porque nadie llega A las alturas Sin Cristo Jesús Y te da eternidad Si no son Simplemente momentáneos Mi hermano querido Y eso es lo que pasa Por eso esta gente Como se pega Del árbol Que más sombra da Y así son los comerciantes Los negocios Y demás Esta gente Que habla la palabra En Apocalipsis 18 Que te habla De aquellos comerciantes De aquellos mercaderes De aquellos Que manejaban barcos Toda esa gente Que transportaba La mercancía A la gran ciudad Porque es que La ciudad será revivida Para esa época El imperio Será agarrado nuevamente Y todo se Regirá de esa ciudad Así como Nueva York Así como Los Ángeles Así como Japón Toda esa ciudad Es poderosa Harte cargo Que todas en una sola Teniendo todos los poderes Aún Un solo presidente Mundial ¿Qué va a pasar? Tanto poder En una persona Termina mal Termina mal Y eso es lo que sucede Bajo este tiempo Mi hermano querido Porque la gran ciudad Caerá El comercio Caerá Aunque ellos Se fructificaron Del dinero De lo que recogían Y se hicieron ricos Y cuando se hacen ricos Se cauteriza el corazón Y ya no le importa nada Mi hermano Por eso tú te das cuenta Que dice la palabra Que es más difícil En un ojito ¿Verdad? Pasar un rico No porque tocas plata Es malo Tener plata bien Es bueno Gloria a Dios Pero tener plata Muchas veces A los ricos Lo que hace Es que te vuelves mezquino Y cuando vuelves mezquino El diablo Entra a tener poder en ti Pero si tú eres un rico Y tienes a Dios Entonces serás más Para la gloria de Dios Eso es la diferencia Y eso fue lo que pasó Con estos ricos Que se empezaron A quejar después ¿Y sabes por qué se quejaban? Porque perdió Cayó Dice el ángel Cayó Babilonia Cayó la gran ciudad Y eso es lo que termina El verso Cuando ven Que lo comercial También cae Cae lo espiritual Y cae lo comercial Y es cuando viene Jesús Se levanta Nuestro Señor En esa guerra poderosa De Armagedón Que será una guerra Espiritual Son doscientos millones De personas Que no van a caber Ni siquiera en ese valle Tan grande Pero son en el espíritu La guerra Todos esos Todos esos monstruos Que salen del abismo A pelear Miles y miles Y miles Contra las fuerzas Del Señor Con cada uno De nosotros Yo no sé Si seré general O no Yo no sé Si tú Pero lo que yo sí sé Es que vamos a ganar Y yo sí sé Que Cristo reinará Ni siquiera en tal Ni 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 Department Ni 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 ¡Gracias!